Un sismo de 7.4 grados de magnitud sacudió este lunes al centro de México, justo cuando se conmemoraban dos poderosos terremotos que dejaron miles de muertos en 1985 y en el 2017. Aún no se han reportado víctimas, aunque hubo una alerta de tsunami en virtud de que el epicentro se localizó, se registró a 59 kilómetros al sur de Coalcomán, estado de Michoacán, en la costa del Pacífico. Protección civil descartó el riesgo de tsunami posteriormente. Bien, mira, perdona, Domingo, porque tenemos a Junior Peralta, ¿no? Él es el alcalde de Nahuatl, que es una de las zonas muy impactadas. Junior Peralta está en la línea 2, ¿verdad, Yoba? Bien, alcalde, buenas tardes. Usted está aquí en el Sol de la Tarde de RCC Media y todas nuestras emisoras. Queremos que nos pase un balance de cómo ha estado esa zona, que también es turística y es una zona muy baja donde hay inundaciones frecuentes. Buenas tardes para todo el país, en el municipio de Nahuatl, en la provincia de María Pina de Sánchez, como prácticamente en toda la provincia donde estamos en alerta roja, nos ha afectado el huracán León. Pero hasta el día de hoy, hasta el momento de ahora mismo, solamente tenemos tres barrios inundados, que es la islita del río Mar, Buenos Aires y José Francisco Peña Gómez. Ya estamos prestando todas las asistencias posibles que les debemos dar. Aunque esos barrios fueron evacuados, las mujeres y los niños, solamente quedan ahí los hombres que se quedaron cuidando sus aguares. En el municipio de Nahuatl pasó una catástrofe, se pedió una vía. Un señor mayor salió ahí en el distrito de Matanza a arreglar el CIN de su casa y cuando estaba arriba en eso le cayó una mata de castaña arriba, aplastándolo durante el acto. Tenemos ocho o diez viviendas aplastadas que le han caído árboles. Encima, el 80% de los letreros están todos en el suelo. En la comunidad de Juncal se han caído ocho o diez postes de luz. Ahorita hubieron tres olas muy grandes y penetraron... El agua del mar penetró hasta la calle Sánchez sin mayores daños, solamente basura y ese tipo de cosas. Pero hasta el momento ese ha sido el balance que tenemos de este ciclón. ¿Ya pararon las aguas allá, alcalde? Bueno, todavía no se ha tenido una agua permanente, pequeña, permanente. Todavía el agua que se está esperando no ha caído, pero no tenemos esa gran inundación. En el tema de las inundaciones que tenemos, que al subir tanto la marea, por el tema del ciclón, entonces las aguas no pueden salir y el mar está represando todos los ríos y la cañada que desembocan en el mar y por eso es que están subiendo en la parte baja, por eso es que tenemos esas inundaciones. Porque el agua hasta el día de hoy, hasta ahora, en este momento, no ha sido tan fuerte como esperábamos. ¿A nivel de respuesta, alcalde, a nivel de respuesta del gobierno, ¿se requiere, digamos, apoyo puntual con relación a damnificados, a impactados en las infraestructuras de sus hogares, comedores económicos, o la gestión se puede hacer desde lo que es el gobierno local? Estamos articulados todos. El presidente de la República se ha comunicado conmigo tres veces en el día de hoy, y anoche se me llamó dos veces, hemos estado, hemos mandado una unidad de los comedores económicos adicional, el plan social está equipado con todo, todavía a las tres de la mañana estaban llegando más comida, más cochones, o sea, aquí en la provincia de la Argentina ya estamos preparados para responder antes, durante y después del ciclón. Bien, bueno, pues alcalde, le agradecemos, sobremanera, que se haya tomado estos minutitos para conversar con nosotros sobre la situación de Nahua, en la provincia de María Trinidad Sánchez. Gracias igualmente a usted. Sol 106.5 Con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción, en una sola estación, cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.